¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, tengo un nuevo corte, lo sé, lo sé. ¿Cómo se burro? Dios. Ese peluquero me cortó mal. ¡Te odio! Hola, ¿cómo están? Yo soy el Hoyo con un nuevo que está súper divertido y no se ve. Ya perdé. Este video lo estaba esperando desde hace mucho tiempo, la verdad. Me lo estaba pidiendo y en especial una personita me lo pidió. Entonces fue como que me lo envió por mensaje y me dio la idea. Justo ahora que no sé qué grabar, no sé qué grabar. Entonces dije, voy a hacer algo que sea súper bueno. Y se me ha ocurrido este video, lo estoy preparando por mucho tiempo, bueno, una semana. Para mí mucho. Este video va a estar súper genial y entonces no te lo puedes perder por nada, por nada del mundo. Y espero que te puedas quedar hasta el final, ¿ok? Entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar con 50 cosas sobre mí. Sobre mí, sobre mí, sobre mí. Así nos conocemos un poco más. Y este tema es un poco así como contarle 50 cosas sobre mí. Yo la verdad he escrito en un cuaderno 50 cosas. Ya lo tenía escrito, pero se van a estar corriendo nuevas cosas. Entonces fue como que lo cambio, no, lo cambio, no. Pero ya se va a quedar así. Tal vez, tal vez, coño, es que estoy en la mental, lo siento. Tal vez escuchen bulla, música, la película. Entonces vamos a comenzar y bueno, vamos a comenzar con esto, ¿ok? Así que vamos. Me llamo Leonardo. Soy de Perú. Me encantan con toda el alma los tacos. Los amo así como que. Amo los tacos con todo. Con todo. Mira, los amo. Son súper ricos. Y si no los has comido, debes comer. Me encanta dormir. O sea, la verdad, me encanta. Me encanta y eso. No lo puedo evitar. Me gusta dormir mucho. Siempre estoy sonriendo. En todos momentos. O sea, no es que yo sé que tengo momentos donde estoy triste o molesto. Pero normalmente siempre estoy sonriendo. O sea, es como que siempre estoy como que. Ay, ay, ay. Es la misma. Soy así. Esa es mi personalidad. Está siempre feliz. Me encantan con toda la densidad los animales. Los gatos. Lo único que no me gusta son los gatos. Bueno, mascotas. O sea, me encanta tener mascotas. Nunca he tenido un gato. O sea, porque soy como un poco alérgico. Pero siempre que me hace fungato es como que tengo mucho miedo de que no arañe o algo así. No sé. Me gustan las mascotas, pero los gatos torpes. Soy muy torpe. Muy torpe. Demasiado torpe. Me encanta la bachata. Me encanta con toda la densidad. O sea, es muy. Es mi género favorito. Ya que estamos sobre la bachata, no se baila. Nada. No se baila. Bailo súper fatal. Siempre. Normalmente siempre demuestro mis sentimientos. Si estoy enojado, como que lo digo. Estoy enojado contigo. O si estoy molesto. O estoy feliz. O estoy agradecido. Siempre demuestro mis sentimientos. Soy una persona que muestra mucho sus sentimientos. Antes de YouTube, yo era muy tímido. Aún lo sigo siendo, pero ahora soy menos tímido que antes. Pero sigo siendo tímido. Soy muy tímido. Me encanta cantar en la ducha. Me gusta mucho cantar en la ducha. Siempre lo hago. Así es. No tomo. No fumo. Me gusta montar mucho skate. Es más, ya les puedo contar. Si me dicen en los comentarios que les cuente. Una vez me caí y fue muy gracioso. Fue una caída muy graciosa. Ya se los contaré. Me encantan las películas de terror. Aunque normalmente siempre las películas de terror nunca me asustan. Pero es como que... Es suspenso para mí. Como que... Me asusto, pero con cariño asusto. Y... Lo único que me ha asustado siempre ha sido el arte. Es la única película que me ha asustado mucho. Ay, que otra vez. Empecé cerca al piano. No lo siento. Soy muy romántico. Muy, muy romántico. Me dan mucho miedo los temores. Mucho miedo. Ya he vivido un terremoto. Me da mucho temor, la verdad. Mi color favorito es el negro, el azul y el rojo. Me encantan los chocolates. Y más si es Nutella. Dios, como Nutella parece que es droga. Porque yo me pongo así imperativo. No puedo dejar de correr ni nada. O sea, me vuelvo muy imperativo. Me dan mucho, mucho miedo los insectos. Es como que... No puedo. Me dan mucho miedo. Pero me siento orgulloso porque una vez me maté una cucaracha volada. Yo solito. Solito, eh. Soy muy orgulloso. No soy renegón. No. No lo soy. No. Deja de volarte. Deja de volarte. Me encanta caminar. Prefiero caminar que ir en carro. Aunque a veces soy muy perezoso, pero me encanta caminar. Y si vas por un parque gigante o por al lado del mar, me encanta. O sea, es como que wow, prefiero caminar siempre. Y me encanta caminar en la lluvia. Es como que me gusta mucho. Es como que me enojo, pero me gusta caminar en la lluvia. Soy muy curioso. Muy curioso. O sea, si veo que él está haciendo a alguna persona, es como que me meto para ver qué es lo que está haciendo. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es? O sea, ahora sí, ¿sabes? Soy muy curioso. No tengo enemigos. Ni siquiera mi ex novia es mi enemigo. O sea, somos como muy... Nos hablamos y nos contamos tantas cosas que sí le va a pasar. Y tal vez ustedes no me crean. ¿Quieren que la llame? Vamos a llamarla, ¿ok? Vamos a llamarla. Ok, vamos a llamarla. Ok, vamos a ver. Ahí está Mariana llamando. Hola. 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 Soy un violador. ¿Quién habla? Soy un violador. Te estoy esperando. Estoy atrás de ti. ¡Ay! Hola. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están? Hola. Muy bien. Oh, lo siento. Bueno, es que estoy grabando un video y no me creen. O sea, no es que no me crean, sino que supongo que no me creen que nos llevamos bien. ¿A que sí? Es obvio que nos llamo. ¡Chao! 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 Soy muy delgado, la verdad. Pero estoy como que tomando unas vitaminas para poder engordar un poco y eso, porque no sé qué es. Porque no sé. Combo demasiado, la verdad. Pero no sé por qué me engordaste algo raro, pero me choca mucho las personas que maltratan a los animales. Mucho. O sea, me da mucho coraje. O sea, me da la razón. Si no nos explico ahora, es con todo mi corazón. También odio a las personas que maltratan a las mujeres, a los hombres, psicológicamente o físicamente. Odio la cima primal. Adoro escuchar la música con toda mi alma. Me encanta. Es cachar. Es cachar. Ok. No sé manejar alto, pero ya he estado tomando clases de un hijo. Bueno, no he estado tomando clases porque en realidad sí se puede, pero no me siento preparado. Como que me da miedo, pero soy muy nervioso. Pero ya me han enseñado y ya sé cómo avanzar, retroceder, cambiar, cambiar cambios y eso. Y bueno, ya sé un poco. Entonces, si faltan son unas clases que no sé cuándo es. A la próxima se los prometo que me vayan a ver, ¿ok? Se los prometo. Odio con toda mi alma cuando la gente come y mastica. O sea, ¿por qué? ¿por qué haces? Así. O tirarle con la mano de un cachador en la cara. Soy una persona que me gusta escribir, crear cosas, pero normalmente siempre me inspiro en la noche. No es como que amo el atardecer de los días. O sea, el atarde, Dios, yo amo cuando tardes. Pero ahora mismo, no, ya, ya, no, ya. A ver, déjenme. No, ya no tardía. Bueno, ir a ver, ¿no? ¿Quieren romper la mano? ¿Vamos? Vamos. No tengo ningún problema. Bueno, no está tanto. Ah, este es de mi casa. Y bueno, por ahí siempre atardece, pero ya llegamos muy tarde. Lo siento. Pero en fin, me encanta. Ay, ¿cómo están? ¿Cómo están? Barbones. ¿Qué pasó? Me cortó mucho. A ver. Es un nuevo corte. Todos nos hemos cambiado de look. Faltas tú. Mi familia está loca. Soy una persona que respeto las decisiones y los gustos de las demás personas porque creo que es como su vida y esa persona tiene el derecho de hacer lo que... Yo soy una persona que no ve televisión. Solo veo YouTube. Al YouTube. Arro. Soy muy bueno guardando los secretos. Muy bueno. Soy una persona que es un ángulo. O sea, soy un ángulo. Y el que no sabe qué es una persona que es un ángulo, ¿no? Es una persona que se levanta en las noches y hace cualquier cosa. Les debería de contar historias. Déjenme en los comentarios. Pídanme. Y tengo muchas anécdotas que me han pasado cuando estaba en ángulo. Es una cosa muy graciosa. Así que pídanme en los comentarios. Soy una persona que no me gusta raro. Y lo sé. Estoy mal. Pero soy una persona que no le he gusto raro para nada. Y poco a poco tengo que ir a prenderla. Porque es bueno raro. Es bueno guardar pan para nadie. Y me encanta. Y al igual que me encantan los tacos. También me encanta la lasagna. Es algo que me encanta mucho. Soy alérico a la alejía. Y un poco a los tacos. Pero soy muy alérico a la alejía. Pero en fin... ¡Estoy gato! Yo estoy grabando... Y eso me... Me asustaste. No va a esperar a nadie. Yo puede No Ok, esta es otra de las cosas que me pasa No me gusta grabar cuando me están mirando Me voy a echar Están las dos ahí Otra de las cosas que también amo es viajar Me encanta viajar, aunque Antes de que yo haga videos Comenzaba a viajar mucho Yo viajaba, he viajado casi por la mitad de Perú No es que he viajado por todo el país He viajado como a muchos lugares del país Odio esperar Esa es una de las cosas que odio en la vida Y es esperar, nunca me ha gustado esperar, nunca Me pone de mal humor Y lo último, amo hacer videos Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video Espero que les haya disfrutado mucho, mucho, mucho como yo Y nos vemos en el próximo video No se olviden de darle like, compartirlo y comentar Y puedes abajo escribir algún video Que quisieras que haga, un tag, lo que sea Pero bueno, yo me divertí mucho haciendo este video Contrándole más un poco de mi Y espero les haya gustado mucho Entonces, nos vemos en el próximo video Chau, adiós